No sé, ya, si estoy en vivo. ¿Cómo liberarme de la culpa de ser corta? Ah, no comiendo. Ah, no comiendo ya, resumo así. No comiendo, aguantando hambre con los demás, ya no ves. Ah, ahí se libró, de la culpa. ¿Cómo me libró de la culpa? No comos, ¿y ya? Y yo, en un mes, ¿cuántos kilos perdí? Perdí 10 kilos. No comiendo. Y ustedes estaban asustados por eso, ¿no es cierto? Sí, ya estoy en vivo, papá. A ver, ya, ya no hago más. Bueno, si va a llamar, llame de ahí adentro. Ya, Dios, Dios, Dios. Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de marimeldacardona.com. Hoy vamos a hablar acerca de la culpa. Es que estoy tratando de... Estoy haciendo el video desde la tableta. Y lo voy a compartir en mi página fan, en mi fanpage. Y me pueden ayudar a compartir. Hoy vamos a hablar de cómo me libero de esta bendita culpa. Hola, Tomás, ¿cómo estás? ¿Cómo liberarse de la culpa? Hola, Maribel. ¿Cómo estás, Maribel? Vamos a liberarnos. Vamos a soltar cadenas que nos tienen anclados. ¿Qué hacer para dejar de sentir culpa ante tu cuerpo gordo? ¡Oh, my God! Bueno, yo ya hoy me... Me puse... Voy a hablar. Ay, perdón. Es que... Estar aquí a las 11 y 11. Estar a las 11 y 11 es... Es todo un proceso. Voy a poner esto aquí mientras tanto. ¿Cómo liberarme de la culpa? Es que me gustó este... Este atuendo que tengo. Voy a poner esto y voy a ponerme esto porque hoy necesito que nos liberemos de la culpa y que entendamos cómo funciona. Listo. Esto es una creencia y esta es otra creencia. Entonces, me voy a quedar con las dos creencias y las voy a usar aquí por ahora. Vamos a hablar así. Listo. Resumo. ¿Qué es culpa? Culpa es un sentimiento que yo tengo y que yo me siento mal. Y eso me hace sentir mala persona. Y una mala persona no se valora. Una mala persona no se quiere. Una mala persona no se merece. Una mala persona lo único que requiere. Una mala persona es un castigo y una cárcel. Y qué mejor cárcel que estar gorda hablando en metáfora. Mi cerebro, tu cerebro, aprende por medio de metáforas. Es la forma como el cerebro aprende. Entonces, ¿cuándo yo soy culpable? Cuando yo no hago lo que está establecido por quién? Por mi familia, por la cultura, por la educación, por la religión, por la política, por las ciencias, por los amigos. Cuando yo no hago lo que está establecido como una regla y la rompo inmediatamente, entonces yo ya soy culpable. Entonces, yo cargo con la herencia de mi padre, con la herencia de mi madre y cargo y me visto y me comporto y como y hablo y actúo de acuerdo a mi herencia, a mis creencias. Detrás tengo a mi hijo y mi hijo va a hacer la foto, ¿no? La foto que tengo allá. Él se va a comportar de acuerdo a qué? A su cultura y a lo que se ha establecido por la ley. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Listo. Entonces, yo ya sé qué es la culpa. La culpa es un sentimiento que me hace sentir mal y fatal porque no actúo de acuerdo a las normas establecidas por los diferentes conceptos y porque no actúo de acuerdo a los valores del otro. Por eso yo soy culpable. Segundo, ¿para qué es la culpa? La culpa es un sistema de manipulación. Para manipularme, para eso. No hizo esto, pao, pao. Castigo, culpa, encierro, cárcel. Entonces, yo ya quedo en una cárcel y quedo encerrada. La mayor cárcel que tengo en este momento es la de mi cuerpo porque no me quiero cuidar, porque no quiero que me vean bella, hermosa, divina, preciosa, porque yo quiero que mis ancestros, mi padre, mi familia me quiera, me ame por lo que yo soy. Y entonces tengo todo esto, si no es que me quito el sombrero, entonces pertenezco a esta cultura, entonces no me quito esto porque necesito estar tapada. Y cuando me lo quito, entonces soy culpable y lo mismo que con el sombrero. Listo, ¿para qué? Para poderme manipular y para poderme estar en ese contexto y en ese entorno. Cuando la siento, cuando me quito el sombrero, cuando me quito el manto, quedo desnuda y me van a decir, Marimelda, usted está mostrando todo. Usted se quitó el sombrero, vuelva a hacerlo a poner, hace mucho frío, se va a resfriar, eso no. Entonces hay una cosa que se llama arrepentimiento y como me arrepentí, vuelvo y me lo coloco. Y eso se llama efecto rebote. El efecto rebote se da cuando usted hace una cosa, pero deja un vacío en el cerebro y dice, bueno, pero a partir de qué nosotros, yo me mejoro. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Hacer una lista de sus valores, porque yo tengo que tener unos nuevos valores. ¿Cuáles fueron esos valores? Ayer hablamos de cinco valores. No sé si Jenny, por ahí, que es la que más me escribe, escríbeme los valores. Entonces, Lupita también es la que más me escribe, me escribes cuáles son esos valores. Y vamos a actuar de acuerdo a esos valores. Entonces, ¿cómo liberarme? Que esa es la pregunta de hoy. ¿Cómo me libero? Entonces, ¿cómo me libero? Primero, comprende que no eres culpable. Comprende que eres simplemente alguien que vino a experimentar una cultura. Esto es una cultura y esto es otra cultura. Y yo puedo crear unos nuevos valores. Entonces, los nuevos valores que hablamos ayer, yo voy a empezar a hablar de los nuevos valores. Yo tengo cinco valores. ¿Cómo me salgo de la cárcel? Me salgo. Ya tengo la llave. ¿Cuál es la llave? Encontré cuál es mi pecado. Entonces, como yo ya encontré cuál es mi pecado, entonces hice una lista de los pecados y voy a establecer unos nuevos valores. Entonces, voy a poner aquí. ¿Cuáles fueron esos nuevos valores? El primer valor que yo encontré es que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ese es mi primer valor. Si yo ya tengo la llave y yo ya encontré que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Segundo valor. Los tiempos cambian. La ciencia, la epigenética, la física cuántica, la neurociencia, la biodescodificación, la neuroemoción, la programación neurolingüística, todo me ha dicho que los tiempos han evolucionado y que yo no soy tan mala como me criaron o como me educaron o como me dijeron y que yo puedo establecer unos nuevos valores y que yo solamente dejo de ser culpable cuando comprendo la situación. Cuando comprendo, mi hijo tiene una cultura y él tiene un uniforme porque está con una educación militar. Yo tengo una cultura paisa porque tengo una educación. Hola, Jerry, ¿cómo estás? Una educación paisa. Pero de igual manera, los que tienen educación árabe, que se tienen que tapar, también tienen una educación. Entonces, yo entiendo que he evolucionado. Entonces, ¿cómo voy a liberarme? Primero voy a entender que los tiempos cambian y que como el tiempo cambia, me voy a quitar el sombrero, pero no lo voy a hacer desde la rabia, no lo voy a hacer desde la crítica, no lo voy a hacer desde juzgar. Ahora simplemente estoy diciendo, bueno, ya los tiempos cambiaron y es hora de que María Imelda honre a su padre, porque yo le estoy hablando aquí a mi padre, honre a su padre, pero no tiene que cargar con el sombrero para hacerle fiel a su padre. Simplemente me lo quito. Listo. Me voy a quitar esto porque ya en mi tierra, como los tiempos han evolucionado, ya yo no me quiero tapar tanto. Entonces, me quito el manto, me organizo mi pelo, que me gusta más así alborotado, no me gusta peinarme. Entonces, me empiezo a establecer valores de acuerdo a mi nueva perspectiva. Entonces, empiezo a comprender. Ok, soy, entonces viene una cosa que se llama me arrepiento. Arrepentirse es de que me tengo que arrepentir, o sea, ¿por qué me tengo que arrepentir? Arrepentirme de que si yo no hice nada malo, me arrepiento de haberme puesto el sombrero toda la vida sin dejar de ser yo y empiezo a sacar mi esencia, empiezo a mirar qué me hace feliz. Bueno, a mí me gusta tener mi pelo suelto. Soy mala porque me quité el sombrero. Soy mala porque me quité esto, con este calor, ¿qué está haciendo? Bueno, no está haciendo calor, estoy hablando en, en, es una moraleja. Esto es una moraleja. Entonces, ¿esto qué le pasó? Ok, entonces, me quito los velos, me quito todo lo que no está de acuerdo a mis creencias, me quito todo lo que no está de acuerdo a mis nuevos valores y empiezo a actuar de acuerdo a lo que yo establecí, porque el cerebro no se le pueden dejar vacíos. Entonces, ¿por qué la culpa me ata al pasado? Porque yo no quiero asumir la responsabilidad de lo que implica, porque va a empezar y van a decir, María Imelda, ¿usted por qué se quitó el sombrero? María Imelda, ¿y usted por qué se quitó el manto? Usted es una contadora, escritora. Usted es una trader. Usted es una persona que representa. Usted es esto y esto. Y entonces, usted no puede salirse de esto y esto. Y entonces, usted está saliendo con tiritas, ahí a hacer un video. Y entonces, la gente va a pensar que usted ya no es, que ya es una que empieza por P, porque entonces ya me solté el pelo, entonces ya me estoy maquillando. Ese maquillaje no le queda bien. Ah, pero es que entonces usted ya se está arreglando mucho o es que se está consiguiendo otro. O es que usted que está tan delgadita, ¿qué es lo que usted quiere? Y empieza todo ese círculo donde yo estaba, que estoy rompiendo con esas reglas. Entonces, me están viendo distinta y va a empezar el esposo a celarse, va a empezar los problemas, van a empezar a criticar y van a empezar a juzgar. Y quiero decirles que la ignorancia, mientras más ignorante seas, más vas a juzgar y más vas a criticar. Una persona educada, una persona que estudia, una persona que aprende, deja de estar criticando y deja de estar juzgando al otro, porque lo único que el otro está haciendo es evolucionando. Y el que te esté criticando y el que te esté juzgando es que necesita educarse, necesita actualizarse, necesita evolucionar. Yo, en ese momento, entonces voy a actuar de acuerdo a mis valores. ¿Cuáles son mis valores? Mi valor es que yo, cuando me mire en el espejo, yo esté contenta con mi cara, con mi rostro, con mi cuerpo. ¿Cómo yo sé que estoy actuando bien? Cuando tengo el peso ideal, cuando me siento feliz, cuando me siento contenta. Esté o no esté de acuerdo, don Darío, mi papá, qué pena, de una vez, aquí está. Me le quité el sombrero, no voy a comer más chicharrón, no voy a comer más grasa, eso me hace daño. Él me quiere mucho, pero yo voy a cuidar mi cuerpo, porque mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Voy a ahorrarme 10 años de vida, porque, perdón, me voy a ganar 10 años de vida, porque voy a empezarme a cuidar. Entonces, la culpa me ata al pasado, pero asumir la responsabilidad, Vanessa, es que me quité el sombrero. Este me lo voy a poner para las rumbas, para la fiesta, para cuando quiera honrar algo. Y esto me lo voy a poner cuando tenga frío. Hola, buenos días. No sé por qué no me ha dejado ver ni escuchar. Se queda cargando. Será que tienes muy lenta la conexión. Entonces, yo vuelvo a tomar esto cuando tenga frío, cuando necesite un calorcito, pero lo voy a hacer consciente. Pero asumo la responsabilidad de mi vida. ¿Y sabes por qué a veces nos quedamos con la culpa? Ve a Vanessa, y le voy a decir, Vanessa, Jenny, Lupita, y todas las que estamos en este proceso, si continuamos con el proceso, ay, es que yo me siento culpable, ay, es que yo no sé decir no, ay, es que usted lo único que tiene, y si sigue con la culpa, es porque usted no quiere asumir la responsabilidad de su vida. Porque tiene miedo al futuro, porque le da miedo dejar de hacer lo que hacía, porque es normal tener miedo, porque entonces ya estamos hablando de que nos vamos a hacer cargo de nosotras mismas. Y tengo miedo de que el otro me juzgue y me señale, pero yo estoy entendiendo que el otro me juzga y me señala, porque es ignorante, porque no sabe que hay una nueva forma de evolucionar, porque no sabe que el ADN se cambia cuando yo cambio mi entorno y que yo puedo cambiar mi sangre. Puedo cambiar mi sangre y mi ADN si cambio mi entorno y si cambio mi manera de actuar. No es de pensar, no es de pensar, es de actuar sin sentirme culpable. Y la culpa no existe porque yo voy a actuar de acuerdo a mis valores. Entonces, mi cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo. Yo tengo a una frase que dijo Jenny esta semana que dice, el alma, el espíritu, incluso el cuerpo reclama tu ser. Es ahora, es ahora que tengo que empezar a actuar de acuerdo a mi esencia. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo hice un resumen, ya ustedes van anotando, van escribiendo. los puntos que yo tuve en cuenta. Entonces, permítanme, me voy a quitar. El pecado es este, me lo quito. Reconozco y acepto. ¿Me sirvió? Sí. Pero en este momento he decidido que mi vida va a ser diferente. Este es listo. Me lo quito. Simplemente lo usé. Me sirvió. Te agradezco. Continúo. Comprendo que no soy culpable de nada. Solo voy a comprender la situación. No más. Esa es, digamos, como el primer, el primer paso. Haz una lista de tus pecados. O sea, voy a hacer una lista de cuáles son esos pecados y poderlos ver y poderlos reconocer. Establece tus nuevos valores. Haz una lista mínimo de cinco valores y empieza a hacerle fiel a esos valores. Empieza a hacerle fiel a esos, a eso que estableciste. Y cuando digas que no, por ejemplo, en este momento uno de mis valores es hacer este video a las once y once. Me entra una, una, un texto y me dice, Marimelda, necesito que me hagas esto. O me viene alguien de visita, porque pasa que hay visitas que no avisan y llegan y tocan la puerta y dicen, ve, pasaba por acá y te vine a saludar. Sí, entra y espera que yo termine el video y hablamos. Si me entra una llamada, sí, en este momento yo estoy haciendo el video, entonces hablamos más tarde. Eso me hace sentir culpable a mí. No, porque yo tengo un valor que es estudiar todos los días a las once y once. Voy a aprender a estudiarme, a conocerme, a valorarme, a amarme, a quererme y esta hora para mí es sagrada y no acepto interrupciones. Eso me hace mala persona. No me hace mala persona. No, no, porque estoy poniendo un límite. Entonces yo tengo que empezar a establecer límites. Listo. Actúo de acuerdo a mis valores y si dices no, no le estás diciendo no al otro, le estás diciendo es sí a tus valores. Eso es lo que yo tengo que aprender a entender. Cuando yo digo no, es porque el otro no está actuando de acuerdo a mis valores y simplemente le digo, vea, si quiere, entra, se queda en mi evento, es de una hora, termino a las doce y hablamos más tarde y si no, hablamos a la una o si no, hablamos a las dos, pero a esta hora estoy ocupada y no tengo por qué sentirme mal ni sentir culpa. Ve, comete este chicharroncito. no, porque yo empecé a darme cuenta que la grasa me hace daño y me tapa las venas y quiero tener una mejor salud. Pero es que mira que te lo hice con mucho cariño, I'm sorry, pero no quiero. Vea, o sea, es empezar, ¿cuál es el valor? Por mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo y yo lo quiero cuidar y yo lo quiero cuidar y yo quiero estar. Ah, pero es que entonces te vas a volver, ah, está dentro de una religión, no, yo no he entrado a ninguna religión, al contrario, la religión es esa, es quererme, la religión es amarme. Si a veces trato de dejar la culpa, lucho con mis pensamientos y acciones, en el momento siento culpa, pero después también el saber decir no. si eso lo debo hacer más. Vanessa, vuelvo y vamos a leer lo que escribiste y gracias por escribir porque hoy ya más culpa no existe, la tenemos que eliminar de nuestra vida y al cerebro le molesta cuando decimos que lo tenemos que eliminar. Fíjate ver eso. Si yo te digo te voy a eliminar ¿sabe qué hace el cerebro? Ahí mismo se para y dice me va a eliminar. También cree que me va a eliminar. Entonces va ahí mismo, se enfrenta y hay una lucha. Entonces, yo no voy a eliminar el sombrero sino que yo le voy a decir bueno, gracias sombrero divino, precioso, usted es muy hermoso, yo lo quiero mucho, pero yo quiero mirarme en el espejo y lo voy a a reemplazar para ponerme en mi pelo que me quede un poquito más, 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 me lo voy a dejar crecer y voy a dejar que mi pelo y voy a mostrar mi pelo. Entonces, el cerebro dice ¡ah, ya! Ella no me va a eliminar, solo me va a reemplazar, ella va a cambiar una acción y se va a ver más bonita. Acuérdate que el cerebro tiene un sistema de castigo y tiene un sistema de recompensa y cuando yo lo voy a recompensar, sí, quererme y amarme, eso lo estoy haciendo paso a paso, exacto. Entonces, a tu cerebro no le vas a decir te quiero eliminar culpa, ya no tengo culpa porque usted fue muy malo conmigo, sombrero, y me dañó el pelo, sombrero, y yo me veía muy fea de sombrero y a usted también, manto, lo voy a eliminar porque este manto acabó con mi vida. Es más, el manto, este manto acabó con mi vida y sabes que lo voy a eliminar porque toda la vida viví escondida y estoy molesta y te voy a eliminar y ¡tran! El cerebro así no actúa. No, 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 no te voy a eliminar de esa manera, te voy a, lo que pasa es que ya en este momentico tengo mucho calor y quiero quitármelo por un ratito, aquí te voy a dejar, de pronto te necesito más tardecito por el frío y me voy a quedar así porque tengo mucho calor y entonces vengo y hago un ramillete de dinero para quitarme el calor y entonces va a venir la envidiosita del frente de la casa y me va a decir ¡ay, me está tan creída! ella se volvió toda una prostituta porque no estoy haciendo los preceptos entonces hago así y me dicen ¡ay, mira cómo está de creída! cómo se quita el calor con dinero y sí, qué rico, no, no le parece muy rico van a tener dinero para que nos quitemos el calor ¡ay, pero mira, está mostrando todo! ¡ay, si no le parece muy rico porque adelgace 15 kilos, 20 kilos y estoy más bonita! ¡ay, pero mirale ese pelo tan mechuda! pero ¿qué importa? es que a mí me gusta, me parece muy lindo entonces de acuerdo a qué estoy actuando a mis preceptos todo esto es lo que estoy haciendo desde hace 5 meses y desde hace 5 semanas he cambiado mi manera de cuidar mi cuerpo he trabajado 25 libras en hacer ejercicio en 5 semanas fui a una fiesta de traje ¡bravo Jerry! llevé mi comida todos sorprendidos por eso me veo como tú dices es el templo del Espíritu Santo ¡bravo Jerry! gracias gracias Jerry porque es cierto y que rico me gusta quitarme el calor con dinero porque es que el dinero es muy agradable no hay nada mejor que tener dinero no hay nada mejor que tener dinero sí para soplarme que importa me gusta porque con dinero se compra todo lo que uno quiere porque con el dinero uno se puede quitar hasta el calor entonces vamos a cambiar nuestros valores mi nuevo valor me gusta el dinero amo el dinero soy millonaria soy saludable y soy feliz soy las tres cosas sí puedo ser las tres cosas y me lo digo todos los días y lo estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que se convierta ¿en qué? en un nuevo paradigma luego vendrán mis nietos porque yo voy a ser de ochenta años y lo que yo estoy enseñando hoy a lo mejor ya no se va a usar a lo mejor ya el dinero no va a existir a lo mejor va a haber otra energía y me irá a tocar cambiar y me irá a tocar hacer cambios pero eso ¿quién me lo da? la educación la información cuando yo estudio cuando yo aprendo cuando yo conozco me dejo de sentir remordimientos y sentimientos de culpa porque me vuelvo una mujer educada gracias Jerry por el comentario bueno continuemos oh my god hola Lupita es trabajar con amor y no con rabia exactamente Jenny yo no me puedo quitar esto de acá porque es que esto toda la vida me y me enfurezco con esto y lo voy a tirar a la basura ¿sabe qué está haciendo? está peleando con sus ancestros y sus ancestros son muy delicados ojo con rabia con rencor con con querer tirar esto a la basura es lo peor que le puede pasar esto es con amor y con cariño listo entonces yo que tengo un corazón de piedra mi corazón ha estado como una piedra ¿por qué? porque lo tengo con rabia porque lo tengo con resentimiento y porque dentro de mi ser me siento con rabia y como me siento con rabia tengo un corazón de piedra y vamos a empezar a trabajar con nuestro corazón porque para amarme cuidarme valorarme que que más prestarme atención para merecerme para tener autoestima para empezarme a querer para empezarme a valorar tengo que empezar a tener un corazón de carne no un corazón de piedra y si tengo corazón de piedra soy malo conmigo y si soy malo conmigo vuelvo y me siento culpable y si me siento culpable me devuelvo al antes y yo quiero hoy liberarme entonces corazón de piedra es un yo quiero un corazón de carne porque en el corazón de carne es que mora el espíritu santo en un corazón de piedra no va a entrar ningún espíritu santo o yo señorita Bani hermosa divina preciosa mi abuelo y mi mamá muchas veces me critican porque me gustan las transparencias camisas cortas y así y a mí me encantan y me gustan como me veo así que critiquen lo que critiquen punto estás cambiando tus los preceptos de tu mamá los preceptos de tu papá y como quieres ser fiel y quieres que te quieran entonces tú te quedas ahí así guardadita se ve más bonita porque así la quieren en la casa y yo necesito que me quieran entonces como yo necesito que me quieran no me lo voy a quitar pero entonces ¿quién es el que se tiene que querer? ¿los demás o yo? Vanessa usted verá si me quedo así con esto para que me puedan querer ay mira mi papá tan hermoso como me trae café qué hermosura caramba me estoy dejando atender de mi padre más rico van y voy a seguir así para que no me critiquen es más voy a ponerme acá listo y no estoy tan a la defensiva exactamente Vanessa si sigues a la defensiva si sigues enojándote si sigues con rabia entonces no hay un cambio sincero y tenemos que empezar a activar el corazón mira ya donde vamos y no nos hemos dado cuenta hemos atravesado puertas hemos atravesado muchas puertas y vamos en la puerta número cuatro que va a ser la del corazón pero para liberarme y tener un corazón alegre y un corazón feliz y un corazón que tenga de carne ahí es donde mora el Espíritu Santo él no mora en un corazón de piedra no va a morar en un corazón de piedra se mora en un corazón de carne lista yo en cambio me he visto y me parezco a como lo hacía mi madre mi vida casi que soy su réplica claro somos exactamente la réplica de nuestros ancestros pero bueno ya es hora de liberarnos Lupita ahora si te sientes bien y si eres feliz y no hay ningún problema no es que lo importante es es que yo soy feliz a mí me gusta vestirme así esa es María Inmilda pero no quiere decir cuando voy por ejemplo a la iglesia pues bueno me llevo el mantico y me lo pongo acá pero le doy otro uso me lo pongo o si me da frío me traigo el mantico y me lo pongo ¿sí? entonces es tener la flexibilidad exactamente Lupita si te sientes bien estás bien o sea lo importante es que te sientas feliz te sientes incómoda entonces si te sientes incómoda no lo sigas haciendo siempre hazte esa pregunta ¿me siento feliz? sí me siento feliz entonces hágalo ¿me siento incómoda? sí entonces no lo haga pero primero pregúntate pregúntate ¿cómo me siento? ¿me siento feliz? ¿me gusta hacer esto? ¿o lo hago para agradar a mi padre? el quererme es consentirme así para mi cumple encargaré algo para mí porque debo recompensarme por ser tan berraca en este año de salud el proceso de transformación gracias a ti eso Vanessa tan linda por el proceso de transformación que hice gracias a ti he ido dando pasos por muchas cosas exactamente el proceso vuelvo e insisto ¿es fácil? no, no es fácil ¿y quién dijo que era fácil cambiar? ¿hoy qué día es? el día 31 del reto de 45 días aquí me falta el día de ayer el día de del sábado y el día de hoy ¿es fácil? no, no es fácil me tengo que sentir mal porque ayer no hice el video ahí viene la culpa me aculpo me aculpo de que ayer no hice el video no lo hice no, no lo hice y conscientemente no lo hice me siento mal bueno me tomé un día de descanso en los 45 días ya hoy me levanté y dije bueno vamos a reponer voy a reponer entonces hay unas culpas que son buenas porque lo malo sería quedarme y ya nunca jamás volverlo a hacer pero simplemente me di cuenta de que no lo hice y continúo otro paso tengo que tener te damos vacaciones no importa exactamente Lupita no lo hice estoy consciente ayer dije me desconecto y además les voy a contar mi verdad ustedes quieren saber el chisme Lupita ¿quieres saber? mi papá ya me dijo es que ese trago la va a matar mi hija ay no es que yo no eso o sea tres días de oscuridad tres días de sol de como es de luz y uno en el centro y ya y entonces yo también como yo también bebo yo también gozo yo también bailo hace falta después de la pachanga claro me fui con mi esposo nos fuimos a una fiesta mexicana comí bailé tomé mi papá en ochenta años que tiene no había ido a una fiesta mexicana ni había que él nunca se trasnocha él nunca toma pero la hija le hizo una buena representación o sea me divertí pasé muy rico y sencillamente ayer la verdad tenía un guayabo y mi papá dice no es que se siente orgullosa de que está en guayabada perfecta no soy y me acepto también con la imperfección ahora quedarme todos los días en la beba y en la pachanga ya ahí sí la perdimos si hoy estoy borracha hoy ya María Inelda en el centro del equilibrio está la paz tenemos que hacer cosas buenas y tenemos que hacer cosas que creemos que somos malas pero lo importante es estar en el centro en el equilibrio me encanta cada sábado salen tú y tu esposito claro ¿sabe por qué Lupita? lo va a decir la verdad si yo no salgo con mi esposo mi esposo igual va a salir entonces le voy a dar oportunidad de que salga solo y yo le dije qué pena me da pero para que yo le diga a usted que no a un tequila a una salida y a una bailada no va a pasar ¿por qué? porque los dos necesitamos tener esa parte jovial esa parte donde se sale se baila se coquetea eso es parte de la vida el enguayabarse ¿qué significa eso? cuando uno toma el sábado tomé tequila y ayer amanecí enguayabada es una expresión como apá como era que decían los muchachos la cruda 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 en 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 mexicano es cruda listo tengo que confesar Lupita y Vanessa y Nora y Jenny y Adriana y todos los que estamos aquí que ya llevamos un proceso de transformación acuérdense que yo me estoy transformando yo no me estoy cambiando cambiando por otra miren que sigue siendo mi pelo pero sin sombrero miren que sigue siendo María Imelda pero sin el manto pero me estoy transformando porque en la misma esencia en la misma María Imelda salgo ahora regreso y continúo con el video ay tan linda Lupita listo me dejas los comentarios entonces el ritual que tenemos que hacer es reconozco el pecado cuál es mi pecado que me gusta bailar si es un pecado que me gusta tomar si es un pecado que me gusta comer como lo que me den en las fiestas los fines de semana no mucho poquito me gusta divertirme ya confesé el pecado entonces es muy importante vale entonces confieso confesar a través de la palabra expresar decir ok yo reconozco me arrepiento ok entonces estoy arrepentida de lo que hice pero entonces quiero salirme de ahí y al otro día vuelvo si yo me estoy transformando por dentro y por fuera exacto entonces entonces vamos a ponerlo así nosotros somos estos vamos a ponerlo así yo lo voy a poner de esta manera a ver hoy que día es día 31 del reto de 45 días con marimento listo entonces mira vamos a ponerlo así de esta de esta manera nosotros tenemos uno ay ay Dios mío dos tres vamos a ponerlo de esta manera cuatro cinco seis y bueno ay Dios mío ok nosotros digamos como seres humanos tenemos tenemos digamos que tenemos el cuerpo así cierto bueno listo la pregunta con este nosotros vamos al baño quiere decir que hace cuando que hace cuando uno va al baño hace popó orina y expulsa lo que no le sirve del cuerpo entonces yo pregunto esto es malo o es bueno aquí digiere esto es malo o esto es bueno aquí ama esto es malo o esto es bueno aquí tiene la palabra es malo o es bueno aquí tiene la visión esto es malo o es bueno pero si yo me quedo en una sola área para mucha gente lo amar la palabra y el pensamiento es lo positivo y para mucha gente el estómago el sexo el estómago el sexo y aquí está lo malo lo negativo y este es lo positivo pero yo no puedo vivir a toda hora en lo positivo ni puedo vivir a toda hora en lo negativo ¿cuál es el secreto? manejar el equilibrio eso es lo que yo considero que debo de hacer nada es bueno ni nada es malo simplemente experimento y vivo en el equilibrio cuando me salgo del equilibrio es cuando ya empiezo a pecar eh eh digámoslo así de comienzo a pecar cuando manejo cuando me salgo del equilibrio ese es como el el punto como yo lo como lo veo bueno voy a cerrar para cerrar entonces confieso si cometí un pecado si cometí algo que no está bien entonces digo listo bueno me doy cuenta de que ayer domingo eh no hice el evento porque estaba en Guayabada porque me fui a parrandear porque yo también eh quiero salir y y hoy vuelvo y cojo las riendas para eso la iglesia hizo algo que es un sistema maravilloso hermoso divino precioso y que me encanta y es confieso ante un sacerdote confieso ante otra persona y confieso y resulta que el sacerdote yo le confieso las los pecados y él es que me absuelve mira o sea que hay todo un sistema para usted pecar y para usted arrepentirse y si usted se arrepiente de corazón entonces yo lo absuelvo y lo dejo en libre para que usted vuelva y siga entonces recibe perdón de los pecados confieso arrepentido y me dan la absolución entonces si hay un sistema para nosotros liberarnos el sistema cual es el sistema es darme cuenta que hice algo que no estuvo bien y que inmediatamente yo puedo hacer el cambio entonces no vivamos escondiéndonos sino que vivamos más bien frente cara a cara no escondo acepto reconozco me equivoqué cometí un error a veces Vanessa te da mucha rabia y contestas maluco a los cinco minutos puedes respirar profundo y decir acepto y reconozco que me dio rabia pero es de humanos no soy perfecta porque es que estamos buscando la perfección y la perfección no existe y vuelvo y actúo en concordancia con mis valores porque o si no entonces nos vamos a volver no pues santos y los santos yo creo que no están ni aquí en la tierra entonces tampoco se requiere de tanta santidad la absolución la da el sacerdote la absolución quien la da yo confieso ante Vanessa que he pecado mucho entonces Vanessa me va a dar la absolución me va a decir ay si si Maribelta mejor póngase las filas y bueno y vamos a volvernos a meter otra vez vamos para el equilibrio la idea es casi mantenernos en el equilibrio pero como tenemos siete días a la semana entonces me gustó mucho esa de tres días de oscuridad tres días de luz y uno en el centro y con eso vivo en equilibrio esos son mis nuevos valores entonces por eso es tan importante establecer nuevos valores recibe el perdón de los pecados si los confiesas arrepentido entonces el arrepentimiento es no sentir culpa no me siento mal ya cuando yo ya estoy clara y veo listo me equivoqué me equivoqué sí entonces me vuelvo una persona observadora de mis errores me doy cuenta de mis pecados los confieso digo bueno ya como son en los próximos días o en las próximas horas ya me voy a cuidar el día tiene tres mañana tarde y noche son diferentes la noche es mala no la noche no es mala es oscuro sí y que hace uno en la noche descansa la mañana es mala no amaneció la tarde es mala no salió el sol o sea ninguno de las tres es mala las tres son necesarias para una vivencia para subsistir la noche es para dormir en la mañana si trabajo en la noche entonces en la mañana vas a dormir o sea hay tres estaciones o tres tiempos y nosotros tenemos que aprender a vivir en esos tres digamos en esos tres espacios noche oscuridad en la luz y en la y en la claridad es aprender a convivir en esos tres espacios eso es lo que en estos días me decía una amiga me dijo ah o sea que los lunes es de arrepentimiento y los sábados es de oscuridad bueno yo lo tomo en cómo es que se dice cuando uno actúa en a mí se me olvida tanto esa palabra voy a tener que anotar no moraleja no es ay se me olvidó la palabra bueno no importa es figurativo es como una parábola no tampoco es parábola la otra palabra se me olvidó la palabra bueno no importa es como por ejemplo si yo en la mañana me como algo que se supone que es malo o sea ya cada uno tiene que establecer si lo malo es el dulce por ejemplo aquí vean miren lo que me trajo mi papá un buñuelo con un cafecito entonces vanesa vamos a hacer una práctica de lo que aprendimos hoy todo lo que habló y ya está pecando miren un buñuelo me lo acabo de dar mi papá me hace el favor vanesa y ya aprendió dígame que tengo que hacer ya pequé bueno ya terminé me siento en pecado me estoy comiendo un buñuelo y hablando de obesidad estoy dando mal ejemplo se va a engordar no eres digno me aculpo bueno qué haría yo veo que vanesa ya no está bueno si no me puedes escribir no importa bueno mira vamos a a a a a cómo es que se dice a a a a solucionarlo de esta de esta manera habíamos listo la vida a veces nosotros la tomamos muy estricta entonces creemos que porque estamos haciendo dieta o que porque nos estamos cuidando entonces empezamos a decir no a esto 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 y a lo que le ponemos el no luego nos sentimos culpable entonces para ya para resumir aquí lo que vamos a hacer es listo me comí el buñuelo y el café mi papá me lo acabo de poner aquí mientras que estaba haciendo el video y me lo quiero comer porque siento que es en este momento un acto de cariño para él ok me lo voy a comer me lo va a comer sin culpa y como dijimos que hay tres días tres de oscuridad tres de luz y uno en el centro entonces voy a tomar ese buñuelo como parte de mi oscuridad y que la oscuridad no es mala porque es necesaria la noche para poder dormir y para poder descansar entonces si aprendo a tomar ok es un gustico que me estoy dando porque tampoco te acuerdas del saco de esto es no pelear con con esto es simplemente tengo calor y me lo quité listo me lo voy a comer pero entonces yo ya sé que me quedan otros momentos en el día y que entonces en el día si mi papá en la noche vuelve y me da otro buñuelito entonces yo le digo papá no ya me dio buñuelo por la mañana entonces ya ahorita en la noche me voy a cuidar no voy a comer tal cosa o sea es mantener un equilibrio en los tres días por ejemplo a mi papá le gusta mucho el pan se compra cuatro panes hoy compro pan no compro pan en serio mira que hermosura no compro pan porque ya también estaba aprendiendo cuando vino recién que vino compraba mucho chorizo y un día me dio un chorizo y todo el día lo eroté me cayó pesado yo le voy a pagar ese chorizo entonces ¿qué hacemos? nos tomamos un té caliente con limón hay algo que se llama confundir la dieta y es hacer eso que estás haciendo comer algo contradictorio a la dieta cuando llegas a un plat wow y sigues rebajando así el sistema metabólico reacciona exactamente y comienzas a rebajar otra vez Jerry si sabes que me ha pasado imagínate que mi papá lleva ya conmigo aquí en Estados Unidos hace un mes llegó y estoy comiendo y me pesé ayer y estaba pesando 138 libras no he subido una sola libra y he comido de todo he comido buñuelo he comido natilla he comido pero guardo el equilibrio entonces hoy estoy trabajando eso en no sentirme culpable exactamente me lo voy a comer sin culpa pero yo ya sé que hoy ya ya hoy ya no me voy a comer todo el día el buñuelo y voy a comer al escondido no, no, no me lo disfruto lo saboreo y mi cuerpo va a entender que yo no se lo estoy prohibiendo y que no tiene que retener porque después lo voy a poner a aguantar hambre simplemente me estoy disfrutando porque es un cariño que mi papá me está expresando y en la tarde ya yo ya sé que me voy a cuidar entonces manejo el equilibrio manejar el equilibrio es el secreto y ya con eso concluyo hoy el tema cuéntame que aprendiste hoy si te dejé la herramienta de cómo liberarte de la culpa Vanessa o si quieres que te digamos que te te dé más más tips o con esto es suficiente lo importante es que tenemos que pasar al siguiente nivel si nosotras seguimos con culpa no nos vamos a valorar no nos vamos a amar y no podemos trabajar el merecimiento la culpa no te permite trabajar merecimiento entonces si no eliminas la culpa te vas a quedar estancada y no vas a poder continuar con el siguiente nivel que el siguiente nivel es cómo valorarme porque ya hoy terminó la culpa ya no me siento mal me siento muy contenta me siento muy feliz cuando necesite esto para el frío me lo coloco cuando tenga mucho sol me pongo mi sombrero cuando quiera ir a la iglesia me tapo para que no me digan que soy impura y de acuerdo a donde vaya a estar voy cambiando me vuelvo inteligente moldeable porque tampoco se trata de pelear con el mundo se trata de manejar un equilibrio en mi vida de acuerdo y me comporto de acuerdo a como se requiera en el momento listo bueno listo entonces vamos a ver que me escribió hay algo que dice Jerry dice Jerry hay algo que se llama confundir la dieta y es y es eso hacer lo que estás haciendo comer algo contradictorio a la dieta cuando llegas a un plateau a un plateau y sigue trabajando así el sistema metabólico reacciona y comienza a rebajar otra vez eso me he dado cuenta Jerry ya eso me ha servido muchísimo y me he dado cuenta que no he rebotado que es lo que yo quiero enseñar ganar autoestima pierde peso sin efecto rebote eso es lo que yo estoy trabajando yo estoy trabajando en eso es no sentirme culpable cuando como exactamente van y vamos a empezar a trabajar dice manejar el equilibrio exactamente acuérdate el equilibrio nosotros tenemos siete digamos partes importantes en el cuerpo el recto es malo guardar popó es malo expulsar popó es malo ir a orinar es malo no como va a ser malo si si fíjese verá cuando no hay una cuando no hay cuando hay estreñimiento cuando hay retención de líquidos como cuando no se elimina que pasa el sexo es malo no porque si no no habrían hijos no había creación el estómago es malo no porque el digiere y si el estómago está malo y no funciona no hay digestión y el corazón es malo es bueno es malo cuando hay mucha rabia cuando lo pones como una piedra y necesito tener un corazón de carne las palabras son buenas son malas no porque yo me confieso a través de las palabras la visión es buena es mala no porque si yo no tengo visión no me estoy imaginando como voy a hacer en el futuro y no voy a poder hacerme transformaciones y cambios y nosotros como somos Vanessa acuérdate verticales con un cerebro reptiliano y vamos a hacer que este cerebro reptiliano trabaje y digamos ay hermoso cerebro como me ayuda y pasa a ver como nos va a ayudar bueno mañana nos vemos chao chao Vane por contestarme por compartir conmigo yo también te adoro cuando ya hizo la historia Vanessa si no bueno las personas que requieran que les ayude con la historia porque si no hacen la historia y si no terminan este proceso la culpa es muy difícil de liberarla la culpa se libera cuando hago un estudio de mi vida entonces hoy quedan ya quedan sueltos quedan quedan sueltos la verdad que hay que tomar lo bueno me gusta el sistema de la confesión yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi culpa reconozco acepto y quedo liberada y acepto el Espíritu Santo en mi vida eso son herramientas que nosotras nos están ayudando para nosotros poder liberarnos de la culpa bueno los dejo mañana nos vemos mañana si ya comenzamos a trabajar cómo valorarme cómo amarme porque yo ya no tengo culpa yo ya no soy la mala del paseo y puedo continuar mi camino que vamos a empezar a mirar ya ese futuro brillante y hermoso que nos espera bueno chao mazo ok mazo mazo termínala porque vamos a continuar con el tema de 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 la autoestima y cómo valorarme y entonces ese capítulo de la historia ya lo tenemos que cerrar listo porque si no vas a quedar anclada en el pasado y no nos y nosotros necesitamos y ya ya no más historias Vanessa necesito que termines la historia si no me llama chao hablamos